Es el cantón chino, ya se ve, te hicieras que lo hicieras. Ay, es que viene bien apretado el cantón. Cantón chino. No muevas. Ay, oh my God. Ay, oh my God. Espérate, ya, ya. Ya, 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 se acabó. Ay, si se llama el ojo. ¿Eh? Qué llorada la señorita. Andale. Hola chino. Hola chino. Hola chino. Oye, no te la voy a hacer. Alex se me ocurre. ¡Ah! ¡Dale su teléfono de tortilla! ¡Ahh! 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 ¡Ahhhhh! Aiu! Aiu! que se acabeити Mira tu te abriste Hay una, minta Eembo Unen vela No tengo Le hechizo Le hechizo Le hechizo Me chile en la rodilla, puta rodita. Papá, yo te voy. Ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ayolik. You choking me. Me cookie, monkey. Cocina. ¡Ah!